¿Qué tal mi gente? Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Aquí las manitas de mi amiguita Janely. Tengo que removerle sus uñitas. No removerlas, simplemente quitar el color. Así llegaron, quitarlas todas para hacerlas todas transparentes en esta área de la suña natural. Pues ya va para una cirugía, prontito. Así que, en nombre de papá Dios, que todo salga bien y con ella. Y vamos a ver qué sale de aquí. Deditos de salchicha. ¿Cuánto es el teléfono? A la nena mía me le gusta el teléfono mío. Pero mira que esa es Janely, la que habló. Janely, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Te gustan cómo yo te hago las uñas? Encantada. Encantada. Es una platiquita para hacer un videito diferente. Miren, así las tengo que remover, ¿ves? Después yo le paso la lima. Y la lima de mano y así nos vamos. Pues mis amores, como pudieron escuchar a mi amiguita Janely, aquí ahora le coloco el primer. Para entonces colocarle una capita de acrílico transparente y luego aplicarle la mezcla, una mezcla de glitter desde justamente de mitad de uña hacia punta. Así que quédense conmigo para que sigan viendo cómo yo aplico el acrílico transparente para proteger su uña natural. Saben que siempre pues lo hago para cubrir la uña natural de la clienta, ¿verdad? Y ahí me voy con el otro dedito, coloco ahí, cerquita del área cutícula y barro con el pincel. Y ahí me voy con el otro dedito, coloco ahí, cerquita del área cutícula y barro con el pincel. Y ahora aquí estoy colocando la mezclita que les comenté, coloco en punta y la voy difuminando suave ahí un poquito hasta mitad de uña. O lo mismo la puedo colocar a mitad de uña y como que barrerla un poquito hacia punta, ¿verdad? Pero quiero que de punta, en la punta de la uña sea un poquito más espesa, más condensada, ¿verdad? A mitad de la mezcla y en mitad de uña pues que ya sea un poquito disminuyendo los glitter y la mezcla. Sabe que uno necesita cuando uno va para cirugía, uno necesita tener la uña natural de uno descubierta. Transparente porque pues ahí es donde cuando se pone negra o morada pues ya hay signos de que la cosa no anda bien, ¿verdad? Por eso no podemos tener con la uña, con colores, el área de la uña natural cuando vamos a una cirugía. Y aquí seguimos en el otro dedito, lo mismo, todita la uña voy a hacer lo mismo. Una es, una de las mezclas es glitter en morado y la otra mezcla pues ya pueden ver que tienen las colitas de sirena en diferentes tonalidades. Azul marino, azul turquesa, violeta, oro. Tiene diferentes tonalidades y diferentes tamaños. Y ahí voy aplanando. Ahí vuelvo otra vez, coloco el que es con glitter nada más como es más, menos es, menos espeso pues. Un poco más liviano que el otro. Si hubiera tenido la punta, los tips nuevos en transparente quedaban bien porque quedaba, le dejaba como que transparencia. Se iban a ver como uñas cristales. Pero como la uña de ella pues está larguita, pues no, no se va a ver ese efecto. No se va a lograr ver el efecto cristal, ¿verdad? Transparente así las uñas, como si fueran cristales. Y ahora coloco el acrílico transparente, lo coloco desde el peralte, ¿verdad? Desde el mismo medio de la uña. Prácticamente, ¿verdad? Como que boté bastante material ahí, no le di que tomara su consistencia ahí. Me lo llevé con el pincel. A veces para encapsular es mejor como un pincel flat. Y a veces nuestros pinceles, si tienes muchos ovalados, pues tú puedes hacerlo flat, ¿sabes? Con un martillo o una piedra le haces presión en un lado del pincel, en el área de metal, pero cerca de los pelitos. Y puedes hacer el pincel flat. Y aquí, pues, esa es mi manera de yo encapsular. Cuando le llaman uñas encapsuladas, es por eso, porque encapsulamos, protegemos con acrílico cristal, ¿verdad? Este, el trabajo, los materiales, la decoración. En las uñas, con la decoración dentro, como digo yo. La estás cubriendo, la estás protegiendo, la estás encapsulando con acrílico cristal. Para que se pueda ver el trabajo que tienes abajo en la uña. Older earth. Zuo, por el trabajador. Verés. 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 y agarro la perla y la coloco ahí en la mitad un poquito más abajo a mitad de un hibarro ustedes pueden trabajar, encapsular como siempre les he comentado, a su manera a su estilo a como más fácil se le haga como ustedes manejen el acrílico y el pincel no es obligado desde el área cutícula y empezar por ahí para abajo ustedes después que cubran bien esa uña no hay problema y aquí miren el resultado final así tenían que quedar así que espero que sea de su agrado y será hasta el próximo video que Dios me los cuide que Dios me los cuide me los cuide y que sea de su